Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente nos reencontramos en el segmento deportivo de Jaén Noticias. Más que contentos se encuentran los hinchas de la Asociación Deportiva Academia Municipal. Esto es debido al triunfo categórico que lograra el domingo pasado por tres tantos a uno al Asociación Deportiva Agropecuaria. Con este triunfo es prácticamente el virtual campeón de la etapa provincial de la Copa Perú. Y en los próximos días tendrá que enfrentar al subcampeón de la provincia de Cutervo al deportivo Callayug de esa provincia. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!